Yo no soy tu amigo Te vivo engañando, te estoy adorando Yo no soy tu amigo, yo te estoy deseando Cuando estamos juntos, cuando platicamos Me ves tan contento Y te estoy fingiendo, porque en mis adentros Yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo Hay que comprenderlo Si fuera tu amigo, no te amara tanto Cuando estamos juntos, cuando platicamos Me ves tan contento Y te estoy fingiendo, porque en mis adentros Yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo Hay que comprenderlo Si fuera tu amigo, no te amara tanto Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo